Pues la verdad que es una jornada bastante terrible porque nos ha caído una auténtica barbaridad de agua, están hablando de casi más de 200 litros y estamos contando con el operativo del servicio de mantenimiento al ayuntamiento, con la Guardia Civil, con la Policía Local, con los bomberos que nos están haciendo una ayuda inestimable, que ahora están trayendo también maquinaria pesada, la maquinaria que ha contratado el ayuntamiento, también por abrir aquí en la zona del Benefeli una salida de agua al mar para intentar hacer una solución lo más rápidamente posible, porque tenemos ahora un problema, pero realmente mayúsculo, tremendo. A primera hora de la mañana me rescataron un señor que era necesario llevarlo directamente a diálisis porque le tocaba hoy y luego me estaban comentando algunas personas mayores que tienen que directamente atenderlas para poderlas llevar a casa y estamos también esperando montar un servicio rápido de ambulancia para que lo recoja una ambulancia, se los lleve, pero rápidamente aquí hay otra ambulancia. La verdad ha sido un poquito difícil porque en un primer momento nos ha tocado rápidamente avisar a lo que eran a la maquinaria para que la maquinaria se pudiera rápidamente en marcha y luego la gente, la suerte que tenemos, por ejemplo, es que en el autobús escolar no está funcionando, entonces la gente tiene que estar en su casa. En este caso es una solución un poquito mejor, lo que pasa es que hay zonas donde está entrando dentro del agua y es necesario sacar a la gente porque hay que echarles directamente una mano lo más rápidamente posible. y desastre, y que hay muchos vecinos hacia ahí. Gracias.